Si tienes dudas en cómo aplicar tu tinte, cómo separar el pelo, por dónde empezar, cómo empezar, qué hacer primero, cómo hacerlo, todas estas dudas en este vídeo yo te las voy a responder, así que no te vayas, quédate cómodo y cómoda, que ahora empiezo con el vídeo. Y oye, tintarse el pelo no es solo de mujeres, también vale para los hombres, y hay hombres que tienen pelo largo, medio, corto, lo que sea, igual que las mujeres. Todas tenemos cortes diferentes, tipos de pelos diferentes, pero a la hora de tintarnos el pelo, lo que es la separación del pelo, vale para todo el mundo. Y los trucos que os voy a dar hoy, también vale para la gente que quiere cambiar de color, aplicarse todo el color en todo el pelo, o solo retocar las raíces. Y aquí tengo mi muñeca, que la habéis visto en diferentes vídeos, que con su ayuda os voy a enseñar unas separaciones muy fáciles, rápidas, para extender fácil vuestro tinte y aseguraros que os vais aplicando en todas partes de vuestro pelo. Luego os voy a decir cuál es mi preferida y cuál es la que yo aplico para tintarme el pelo, y como veis, tengo el color cambiado. Abajo yo os voy a dejar mi color por si os gusta. Bueno, y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que peinar muy bien nuestro pelo. El pelo, antes de tintarlo, tiene que estar desenredado. Pasar un mechón de una parte a otra y aplicar el tinte que nos sea más fácil, vale. Aparte de todo esto, si nos aplicamos tinte por todo el pelo, si tenemos algunos puntos enredados, algunos nudos en nuestro pelo, tener en cuenta que esta tinte por ahí a lo mejor no penetra y podemos tener alguna mancha o alguna parte más oscura y más clarita en nuestros mechones. Luego otra parte importante es de utilizar todo de plástico, vale. Una de las formas más comunes y más básicas de la separación de pelo es la separación en cuatro partes. Esto lo podéis aplicar si tenéis un pelo de medio a largo, porque si tenéis un pelo corto es difícil de separar vuestro pelo en cuatro partes, como es el mío, por ejemplo, vale. Entonces, pues muy fácil, vale. Hacéis una raya en el medio y ya tenéis dos mechones separados, vale. Luego, después de tener estos mechones separados, voy a coger unas de las mechones, así tengo la otra libre y no se mezcla. Después de tener este mechón, lo peinamos otra vez bien, los desenredamos y a nivel de la oreja, aquí, a este nivel, hacemos otra separación. Casi, casi lo hemos conseguido a la primera. ¿Cómo la podemos recoger? Yo es lo que hago. Pongo un dedo a la mitad del mechón, lo doblo, lo cojo así con el dedo, esto le doy la vuelta, vale, a este nivel. Hago otra vuelta aquí, ¿veis? Se hace como un nudo y lo recojo aquí. De esta manera se queda el pelo muy bien recogido, no se deshace fácil y la verdad es que no tenemos mechones por fuera, vale. Después de tenerlo separado, ahora os enseño, bueno, mi raya no es muy recta, pero bueno. Y empezamos a entintar el pelo por la raya del medio, vale, tintamos el pelo hasta el final, hasta la raya del medio, hasta el final. Luego, lo que a mí me gusta es hacer el contorno de la cabeza, por tanto, empiezo con el contorno. Y voy a coger un pincel, me gusta tener pinceles anchos porque cojo bastante producto y se extiende en una zona más amplia, vale. Lo que hago es, pues hago todo el borde, todo el borde, todo el borde, todo, y en la otra parte también. Y luego ahora viene la parte interesante, ¿cómo se separa el pelo? Pues después de hacer todo el contorno y la raya del medio, ya tenemos como una guía y empezamos por mechones. Y los mechones, al soltarlos, empezamos y cogemos una raya. Por esto es importante tener el pelo desenredado porque al hacer estas rayas nos es más fácil luego separarlo, vale. Tintamos esta raya, después de tintarnos la raya, hacemos otra. Tintamos todo esto y vamos así por rayas, por rayas, por rayas, hasta terminar. Pues de tenerlo todo tintado, quitamos estos ganchos, muy bien. Lo peino y si no lo queréis peinar y lo queréis dejar el tinte solo a nivel de raíz, o sea, lo peináis solo si lo vais a tintar todo el pelo para que se extienda bien en todo el pelo. Pero si solo habéis hecho la raíz, dejáis el pelo suelto y con las manos os vais masajeando el cuero cabelludo para que se extienda bien todo vuestro tinte. Y os quedáis pues los minutos que tocan. Ahora os voy a enseñar la segunda parte de cómo podéis separar el pelo. Básicamente va un poco también de separaciones, separar por la mitad. Por tanto, a nivel de la oreja, aquí arriba, empiezo a hacer la raya. La hago aquí y luego lo llevo de aquí a aquí. Y hago una raya con el pelo de la mitad de la cabeza abajo y con otra parte arriba, ¿vale? Voy a recoger esta parte y esto lo dejo suelto. Empiezo a tintarme el pelo desde esta parte. Tinto, hago raya. Tinto otra vez, hago otra raya. Tinto otra vez. Y continúo así, haciendo rayas y rayas. Y después de hacer toda esta parte, pues la peináis o simplemente la recogéis. Y luego empezamos con la otra parte. Pues básicamente va de la misma idea. Empezamos con esta parte, con el borde. Y luego vamos haciendo rayas. Vamos haciendo rayas, tintamos. Otra raya, tintamos. Y después de tener todo el tinte aplicado, soltamos el pelo. Y repasamos todo el borde otra vez. Y a mí personalmente, después de tintarme el pelo, pues eso. Me gusta hacerme un masaje al cuero cabelludo y extender muy bien el tinte. Por último, os he dejado el que me gusta a mí personalmente. Y es sin ninguna separación. La única cosa que hago son rayas, rayas, rayas y rayas. Que lo podéis hacer fácilmente vosotros mismos. Que hago yo primero es hacerme todo el borde. Primero me hago absolutamente todo el borde. Pues luego empiezo a separarme el pelo por rayas. ¿En qué consta eso? Es hacerme una raya desde el principio, desde delante hasta el final. O sea, yo hasta el final me hago la raya. Aplicamos el tinte. Me hago otra raya. Desde delante hasta el final. Y no suelto el palito esto. Lo tengo pegado a mi cuero cabelludo. Hasta siento yo que he llegado al final de la carrera. Por decir así. ¿Vale? Y me aplico todo el tinte en la raya. Me voy haciendo rayas y rayas. Hasta que esté todo, todo el tinte aplicado. Y me hago un mensaje con los dedos. Y me quedo pues los minutos que me tengo que quedar. Si queréis proponer alguna cosa. Algún vídeo. Si tenéis curiosidad de algo. Alguna duda. Me la podéis dejar ahí en los comentarios. O me podéis contactar por mis redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces. Os mando un montón de besos. Adiós. Adiós. Adiós.